En mi opinión, son señales que nos informan que hay que prestar más atención a los niños y adolescentes. Creo que ha habido cambios en la familia, que como sociedad no hemos contemplado y no hemos hecho los ajustes adecuados para que no se descuide ese sector de la población. La escuela y los espacios donde los niños conviven y participan deben de ser espacios enfocados a prevenir, a apoyar, a proteger al niño de caer en este tipo de situaciones. El cambio en la familia y el surgimiento de las nuevas tecnologías obviamente llevan a un desligue un poco dentro del núcleo familiar. Es tiempo de mirarlos, es tiempo de ver cómo están, es tiempo de ver cuáles son sus sentimientos, sus emociones, sus frustraciones, sus preocupaciones, sus dolores.